Música ¿Cuál fue el juego que más te gustó durante la feria? El de Gobi El de lanzar dardos Vintal Me gustó el de concentrarse Dime cosas que hayas aprendido hoy sobre el código de policía Aprendí a reciclar Que toca recogerle el popo al perro Respetar a las personas No decirle grosería No gritarles No podemos botar basura porque eso contamina el medio ambiente Cuando uno tenga una mascota pues ya tiene que aprender a cuidarla bien No dejarla tirar Música 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 Música